La ciudad de Chapecó arranca Delgado, coloca al centro Rafael y se lo perdió bajo del arco Capró para que te traje Me molestó la luz, ¿qué quiere que la apague? Terrible lo que se pierde Capró Excelente llegada de Delgado, este hombre que es uno de las armas principales de las visitas de Defensa y Justicia al área rival Le pegó mal, le pegó con el tobillo, algo le pasó, pero fue muy defectuoso el repas